El pasado 18 de abril llegó para los tlaxcaltecas la Liguilla de Fútbol, con la participación de los Coyotes de Tlaxcala. En el bulevar Guillermo Valle, alrededor de las 17.30 horas, en el Estadio Clahuicole, propios de extraños, niños, mujeres y hombres ingresaron al inmueble para disfrutar del partido de su equipo. Los jugadores salieron al campo, Coyotes de Tlaxcala y los Loros de Colima. Se disputaron el primer juego de ida de los cuartos de final de clausura 2015 en la Liga de la Segunda División. Al partido se dio cita el gobernador Mariano González Zarur, acompañado de integrantes de su gabinete local, el alcalde de la capital Adolfo Escobar y miembros de la directiva como el presidente Rafael Torre. Bajo un sol agobiante, la gente expectante en medio del nerviosismo de los primeros minutos, entre porras y gritos de apoyo que no paraban. Pasaron los 30 minutos y la emoción crecía. No llegaba el gol para Coyotes, la pizarra marcaba el 0-0. Hasta el minuto 39, vía penal de los botines de Juan José Calderón. La pizarra cambió con un gol a favor de los Coyotes. El ambiente en las tribunas crecía, niños, padres de familia, mujeres entusiasmadas, hasta que llegó el mediotiempo amenizado por la cantante Amanecer Cristal. Muy bueno, esperemos que lleguemos a la final, ya hacía falta esto en Tlaxcala, esperemos estar en ascenso muy pronto. ¿Cómo ves el equipo a la mitad de tiempo? Ha estado muy bien, nada más que no se ha dado el gol. Gracias al penal, es como vamos, con ventaja. Ojalá y saquemos otros dos, por lo menos, para llegar a Colima con una ventaja más amplia que nos tenga en la siguiente fase. Pues está bien, pero creo que Coyotes necesita meter más goles para que cuando vaya a la casa de Loros pueda ganar más facilidad. ¿Crees que en el segundo tiempo cambien las cosas, mejoren las cosas para Coyotes? Yo creo que sí, porque está jugando muy bien y pues va a meter más goles. En un estadio lleno de tlaxcaltecas animando a Coyotes, encontramos a una joven aficionada de Loros que vino a apoyar a su equipo. Sí, apoyando al equipo de Loros de Colima a donde vayan. ¿Qué te parece Tlaxcala? Me encanta, tuve la oportunidad de venir el año pasado, cuando se disputaron la final, estuve aquí apoyándolos y por segunda vez vengo para acá, es una ciudad muy linda, muy similar a Colima, así que gracias Tlaxcala por todo. ¿Cómo te trata la misión tlaxcalteca? Con mucho respeto, en verdad se agradece, ser la única Loro apoyando a mi equipo aquí en Tlaxcala, desde el estadio, no va nadie más con la playera de Loros, son muy respetuosos y muy cálidos. Inició el segundo tiempo y los muchachos de Coyotes se animaron a atacar, estar sobre Loros que no dejaba de inquietar el marco rival, principalmente a balón parado. Los colores de la grada iluminaban la tarde que llegaba para que al minuto 32 apareciera en el área grande, Eder Cruz aprovechando el rebote del arquero rival y sentenciando el partido a 2-0. Muy bien, muy bien, se le fueron unas oportunidades a los Coyotes, pero fue el marcador. Ahora van a Colima, ¿qué esperan en Colima? Pues que metan un gol más, porque tuvieron oportunidades, vuelvo a repetir, traen velocidad, se vio mejor el equipo. Estuvo muy divertido y muy fuerte, lo que vi que el equipo de Coyotes estuvo muy flojo, muy suelto, no se entendían, pero valieron los dos goles, valieron los dos goles y esperemos que ratifiquen ese resultado ahí en Colima. ¿Qué espera de Coyotes a la ira de Colima? Que esté más ofensivo, porque vimos que estuvo muy defensivo esta vez, queremos que esté más ofensivo, mucho más ofensivo para que rescatemos esa calificación. La pizarra finalizó marcando la victoria de Coyotes de Tlaxcala 2-0 ante Loros de Colima, dando el primer paso de esta serie de dos partidos. ¿Cómo te llamas? Hola, yo la voy a Coyotes. ¿Te gustan al fútbol? Sí. ¿Por qué te gusta el fútbol? Porque la voy a Coyotes. Lorena López, Sistema de Noticias.